¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una reseña de la película Batman el Caballero de la Noche, también conocida en su idioma original como The Dark Knight. Para esta reseña estoy con la invitada Fantasma. Hola, ¿qué tal? A veces me escuchan y a veces no. Bueno, para los que no sepan también hicimos una reseña de la película Batman Begins y dejaré el enlace en la descripción de este video. Bueno, sin más dilación vamos a comenzar con la reseña de Dark Knight. ¿Cuál es tu opinión personalmente sobre la película? A mí me parece que The Dark Knight es una película muy interesante porque trata de una temática bastante oscura dentro de lo que es este universo creado por Christopher Nolan de Batman. Me parece que los personajes están muy bien y la historia está bastante bien. Sin embargo, vamos a profundizar más adelante en varios elementos de la película. Personalmente, y esta es una pregunta más personal, más allá de un análisis de la película. ¿Te gusta más que Batman Begins? Sí me gusta más que Batman Begins, pero hay unas cosas en Batman Begins que me gustan más que en The Dark Knight. ¿Pero esta en términos generales te gusta más? En términos generales, esta película me gusta más que Batman Begins. ¿Qué opinas de la representación del guasón en esta película, de la representación del Joker? Bueno, como todo el mundo sabe, Heath Ledger se ganó un Oscar por su interpretación como el guasón en The Dark Knight y la verdad es que la interpretación de Heath Ledger es impecable. Es como que si se hubiese transformado completamente en otra persona y es impresionante su actuación. Pero más allá de la actuación, yo te pregunto sobre la representación del personaje dentro del actor. O sea, hablas de lo que es el guasón en sí como tal, como personaje. Exactamente, el personaje. ¿Qué opinas de esta versión del Joker? Bueno, me parece que esta versión del Joker está muy bien hecha como tal en términos de historia y me parece que su filosofía es caótica y loca, pero es una filosofía que de cierta forma tiene razón en algunas cosas que plantea dentro de la película. ¿Qué opinas del toque terrorista que le dieron? Sí, eso es algo muy interesante. Me parece que eso está muy bien, aunque la película con este toque más tipo película terrorista de ataques terroristas y atentados y cosas así, no parece tanto una película de superhéroes, parece más una película de ese estilo como un thriller de ataques terroristas y ese tipo de cuestiones y ese tipo de temas. ¿Qué opinas de la trama en general y del desarrollo de los personajes, el personaje de Bruce Wayne, el personaje de Rachel, el personaje de Harvey Dent? Bueno, me parece que el personaje de Bruce Wayne aquí en esta película estaba bastante bien, pero me parece más interesante cómo era la interpretación de Bruce Wayne en Batman Begins, porque Batman Begins parecía más una película de Batman, y como dije anteriormente, esta parece más una película de ataques terroristas y un thriller de acción así y suspenso en ese estilo. Y sí, la interpretación de Bruce Wayne es buena, aunque en esta película destaca más como Batman que como Bruce Wayne en sí, porque Batman tiene más presencia en El Caballero de la Noche. Probablemente Batman tiene más presencia en esta película porque es dos ideologías que están luchando una en contra de otra, que son representadas por estos aspectos de casi como símbolos. En lugar de Bruce Wayne como tal y sus dilemas morales es Batman y lo que Batman representa socialmente, y el Guasón y lo que el Guasón representa socialmente. Sí, ese es uno de los temas que se abarca en la película, que es muy interesante cómo se quiere dar a entender que Batman es un símbolo y no una persona, sino que Batman representa algo, un símbolo como ya se había dicho. En cierta manera Batman representa una idea, una idea a la que se le opone lo que representa el Guasón, que también es otra idea, una idea de caos. Sí, y lo interesante es que tanto la filosofía de Batman o de la figura de Batman como la filosofía del Guasón son cosas que tienen sentido en el mundo real, que son aplicables al igual que con Batman Begins, aquí también se aplica al mundo real. ¿Qué opina de lo que representa el personaje de Harvey Denton? Para mí representa la justicia, la justicia pero a nivel legal, de ese tipo de justicia. Sin embargo, a medida que avanza la película y durante toda la película se va viendo, es que el sistema tiene errores y hay muchas cosas que no se cumplen. Algo que también se vio en Batman Begins, pero aquí se vio de una forma mucho más fuerte, mucho más radical. En cierta manera se puede decir que lo que se representa también en aspectos de ese personaje es como la justicia, la idea de la justicia puede corromperse y convertirse en algo que ya no es justo, sino que es casi, porque se huele más bien como una venganza, porque la venganza no es lo mismo que la justicia. En mi opinión personal, me parece que en esta película el personaje de Rachel no tiene mucha importancia ni mucha relevancia, en comparación con la primera película. En esta película ella me ve como un plot device. Plot device para Harvey Denton y para Bruce Wayne. Bueno, la reseña tiene algunos spoilers fuertes, así que tendré que poner en el título reseña con spoilers, porque yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo debe haber visto esta película, ¿no? Entonces, como estaba diciendo de Rachel, sí, se ve desde ese punto de vista, el personaje está como un plot device. Aunque volviendo al personaje de Harvey Denton, representa también cómo alguien, cómo una persona puede caer por cualquier circunstancia o razón. Eso también va con el personaje de Harvey Denton. Porque en cierta manera lo que el Guasón quiere, lo que la ideología del Guasón representa en la película es que todo se puede desmoronar o todo se puede corrompir o todo se puede convertir en lo opuesto a lo que representaba y volverse un caos. Sí, ese es prácticamente su ideología o su filosofía dentro de la historia de esta película es que lo que quiere es crear el caos y quiere demostrar que cualquier persona, por más mínimo que sea, puede hacer la aberración o la acción más... Y cualquier persona puede caer en el mal bajo las circunstancias apropiadas. Ahora, podemos hablar ya de otros dos personajes como son Lucius Fox y Alfred. En esta película, Lucius Fox sigue cumpliendo el mismo papel que tenía en Batman Begins. Él continúa, Lucius Fox continúa siendo el que provee el arsenal a Bruce Wayne, las armas, los vehículos, todas esas cosas. Ahora, Alfred en esta película sí tiene un toque un poquito más elevado de lo que estaba en la anterior. Porque aquí empieza a tener una preocupación un poco mayor por lo que pueda pasarle a Bruce, porque a él le importa a Bruce, a él no le importa a Batman, porque Bruce es como su hijo prácticamente. Y él también... ¿A él le preocupa qué tan lejos está dispuesto a llegar Bruce Wayne por ser el símbolo de ciudad gótica como Batman? ¿Por cuánto está dispuesto a sacrificar? Y en esta película muchas veces le cuestiona las acciones de lo que está haciendo. De lo que él está haciendo, aunque llega a un punto que incluso Alfred le oculta algunas cosas a Bruce Wayne para protegerlo de cierta forma. Protegerlo de ciertas verdades. Sí, protegerlo de ciertas verdades. Y eso se ve bastante fuerte dentro de la película, porque los personajes están muy humanizados. Todos están muy humanizados. ¿Qué opinas entonces del comisionado? En esta película también el comisionado Gordon tiene un papel un poco más relevante que en la película anterior. Incluso hay una parte donde te sorprende, pero no voy a decir cuál es, que es algo que dices, oh, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Pero después sigues viendo la película y, ah, ok, entendí qué fue lo que pasó. Y es muy interesante y también pasa más sobre su familia, sobre la familia de Gordon. Y eso estuvo bastante bien y obviamente la actuación de Gary Oldman. La actuación de todos los actores en esta película es muy buena, eso no hay nada que decir. Incluso hacen un enfoque en la relación del comisionado con Batman. Sí, aquí la relación de ellos dos está como más afianzada. El vínculo de lucha contra el crimen y todas esas cosas, incluso cuando se une Harvey Dent a su grupo. Tienen diferencias creativas entre ellos, pero al final logran llegar a acuerdos. ¿Diferencias? Diferencias de ideales, vamos a ponerlo, creativas no, de ideales. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la historia y de varios de los personajes. También otra cosa de los personajes que se me olvidaba era de las mafias, también las exploran más aquí. Ah, sí, también es un tema interesante. ¿Cómo funciona la jerarquía? En la primera de Batman Beguin se habló de eso, pero aquí hay más grupos de las mafias. Porque el Guasón en esta película representa una amenaza incluso para ellos, una amenaza para todos. Porque el Guasón está utilizando de peón a todo el mundo. Exacto, el Guasón no le importa nada. Todas las personas que hayan visto alguna historia de Batman o saben algo meramente lejano de los cómics de Batman, saben quién es el Guasón y al Guasón no le importa nada ni a nadie. Si no lo conocen por las películas de Batman, lo deben conocer por los memes que corren en el guasón. Lo deben conocer por los memes. Bueno, sí, hay un montón de memes sobre esta película también y sobre la ideología del Guasón. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la parte del apartado técnico de la película, o sea, la producción estéticamente, cómo se ve todo eso. A nivel de realización, la película está mucho mejor hecha que Batman Beguin. Se ven mucho más interesantes todas las escenas, incluso algo que fallaba en Batman Beguin, aquí se mejoró en Batman Beguin, que es las escenas donde hay peleas. Esta vez sí se enfocan con la cámara bien, sí se ve lo que está pasando durante la pelea. Sin embargo, hay otro problema que es uno de los detallitos malos que tiene la película, en mi opinión. Y es que las coreografías de las peleas no se ven bien, aún no se ven bien. Aún cuando hay una mejor dirección de fotografía durante las peleas, no consideras que la coreografía de las peleas se vean bien. No se ven muy bien porque cuando Batman está luchando con un montón de personas, ellos se quedan como viéndole la cara a Batman y esperando a que Batman lo golpee, y entonces se ve como contradictorio. Un montón de personas atacando a Batman y se quedan esperando a que Batman los golpee y no hacen nada, no se esfuerzan, y es como que no se ve del todo natural la pelea. ¿Qué opinas de la musicalización? Bueno, obviamente la musicalización en esta película sigue siendo igual de buena, o probablemente mejor que en Batman Beguin. Es una excelente banda sonora compuesta por Hans Zimmer, y me parece que hizo un excelente trabajo de nuevo con The Dark Knight. Para concluir, en mi opinión, para mí es la mejor película que se haya hecho de Batman. Es mi película favorita. ¿De Batman? De Batman. Claro. Mi segunda película favorita es Christopher Nolan. Sí, bueno, sí, este director famoso. Que probablemente en el futuro hagamos más reseñas sobre sus películas, porque tiene bastantes películas interesantes que analizar. Sí, esta probablemente sea la mejor película que se haya hecho de Batman en la historia, hasta el momento, o mejor dicho, hasta el momento. Y me parece que la película vale la pena verla, incluso si no eres fanático de Batman, como dije anteriormente con Batman Begins, incluso si no te gustan las películas de superhéroes. Y otro punto interesante es que no necesariamente tienes que haber visto Batman Begins para entender lo que pasa en esta película, y pudieras verla independientemente de las tres películas que hay de Batman. Que la otra es Rises, de Dark Knight Rises, pero esta la puedes ver sola y no ves lo demás. Si no quieres no las ves, pero esta es una película que definitivamente es muy recomendable de ver, porque es la mejor, en mi opinión, la mejor película sobre este personaje que se ha hecho hasta ahora. Sobre todo por los temas ideológicos que se exploran en la película. Pero como siempre, recuerden que esta es nuestra opinión, si ustedes difieren en algo, pueden cordialmente comentarlo, sin entrar en ningún tipo de hate, y fácilmente podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, exacto. Se pueden compartir opiniones o no se pueden compartir, y aún así se respetan las... Las diferencias de opiniones. Exacto. La diversidad de pensamiento. Exactamente. Bueno, esa fue la reseña de Dark Knight. Probablemente se nos escaparon algunas cosas, porque de esta película se pudiera estar hablando hasta una hora o dos horas para analizar los temas que tiene, porque es una película muy interesante, en un planteamiento muy interesante. Si te gustó el video, dale like, comenta cualquier cosa que tengas que decir, y cuál es tu opinión sobre la película. Un saludo, gente, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!